En tus ojos de aguas infinitas, se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de aguas infinitas, se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua de cielo, mamá. En tus ojos de aguas infinitas, se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de aguas infinitas, se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, 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 pachamama, vienes del cielo. Mamá